Susi, te veo muy tranquila ahorita después de la eliminación, ya has hecho... Mejora, ahora sí. Ahora me siento un poco más tranquila, por supuesto. Creo que podía haber quedado medio quizás otra semana más para demostrar que yo de verdad merezco estar aquí porque me he dedicado dos años completos a mejorar mi dicción, a hacer mucho ejercicio y bueno, yo aprecio mucho mis raíces latinas y creo que he hecho un buen trabajo aquí en nuestra viesa latina. ¿Qué crees que estás dejando detrás de ti en la casa? ¿Qué crees que va a pasar ahora con Jennifer y con todas las chicas? Pobrecita Jenny. Ahora que me fui yo, no sé qué va a pasar con Jenny porque en realidad las chicas no la quieren. Hablan muy mal de ellas, de ellas algunas. Y bueno, Jenny tiene que echarle muchas ganas porque si dijeron en el paquete del show hoy que éramos dos contra ocho, pues ahora es una contra ocho, ¿no? Entonces, pobrecita, pero hay que echarle ganas. ¿Proyectos? Sí, creo que de taxista a finalista de nuestra viesa latina, ahora quién sabe lo que va a pasar conmigo. Me siento muy contenta, más preparada, me he dado cuenta de cosas que yo nunca pensé que pude haber hecho de mis capacidades y me siento muy bien, muy contenta. Me voy a casa muy contenta y con una experiencia enriquecedora. Y por último, ¿qué cosas crees que no han salido a la luz en la casa que tú podrías decirnos ahora? Bueno, yo hice un comentario sobre vererice. No sé si sea el vestido, o sea la modelo, la que no sé. Quizás lo dije porque tengo motivos personales por haberlo dicho, pero en realidad vererice se siente superior a las otras chicas. ¿Por qué? Porque es cierto, tiene una adicción perfecta, es nacida en su país, se educó en español. El modelaje es algo que se aprende y el talento se nace, con el talento se nace y hasta para hablar hay que conectar el cerebro con la lengua y después expresarse. Es un talento nato que yo tengo y que no cualquiera puede presumir. Es muy buena en lo que hace, pero en realidad vererice cuando se enciende una cámara como que cambia un poco. Y eso fue el problema con vererice. Y en verdad yo pensé que ese vestido no le quedaba bien, fue mi opinión. ¿Cuál vestido? El vestido que le diseñó Mónica Pastrana no le quedaba nada bien a vererice. Creo que una modelo debe de transmitir seguridad y ella se veía muy aburrida cuando Mónica le estaba diseñando ese vestido y quizás fue el por cual no se le vio bien a ella, pero no hay broncas. Gracias.